La iniciativa se puso en marcha en 2010 como anticipo a la Festa do Pulpo y desde entonces ha logrado generar mayor expectación cada año, atrayendo cada vez a más curiosos pendientes del trabajo de la veintena de pulpeiros que participa en la elaboración de la tapa. El ritual muy sencillo, pagar los tres euros que costaba el plato grabado para la ocasión y recoger de forma gratuita la ración correspondiente, acompañada de fan de cea, vino y un trozo de chocolate para el postre. La Asociación de Pulpeiros de Arcos y Cargalliños se encargó de la organización, junto con el Concello y entre los patrocinadores Aceites Abril. En poco más de un cuarto de hora el pulpo ya estaba picado, después se aderezó con pimentón, sal y con 60 litros de aceite de oliva.